Silva, mirá. Mirá, lo vino nuestro día. ¡El tanque Silva! Que lo dejen jugar al tanque. Sí, que dejen jugar al tanque. ¿Por qué no lo dejan jugar? Ah, me gusta que te metas en esto. Ahí tenés, ahí tenés uno. Ahí tenés uno, ahí tenés uno. ¿Quién es el que dice que no? ¿Por qué lo cortaron? No, le dieron... Sí, ya sé lo del tratamiento, todo. En realidad la sanción... Bueno, por supuesto él explicó él. Claro, claro. ¿Qué te parece lo que está pasando? Es una locura. Tiene que ya jugar, mañana tiene que volver a jugar. Tiene un tratamiento lo que estaba haciendo. Por favor. Pero es verdad que no hay que demorarlo con protocolos. Pero a quién hay que... Dispoca de gremiados por ahí mucho no intercedió en su momento. Hubo un momento de... Bueno, cuando hablaron ustedes de campaña pública. No, pero... Pero para quién lo ha... ¿En AFA lo tienen cortado? No, no, es... ¿Cómo es? ¿De quién es? Está sancionado y él lo que intuye es que... ¿Comegol? Ha ver ido. No, no, de AFA. Que haber ido a la justicia ordinaria generó una rispidez puertas adentro. Él fue muy cuidadoso, no habló de un nombre puntual, pero parece ser una interna política de... O sea, que no te dejan jugar. Vos vas a buscar soluciones y no podés. Siempre el fútbol y el fútbol. Y no podés. Exacto. Como hacía Grondona que te decía, el que va a la justicia está al horno acá, lo sacamos de afuera. Desde que nosotros somos chiquitos y la justicia... Bueno, pero Tapia tiene que... Tapia, tenés que entender, Tapia. ¿Cómo puede ser que un jugador de esta categoría que... Aparte con el comportamiento que tuvo siempre Silva. Aparte con lo que hizo. Aparte la causa es absolutamente... Con la causa. Un poquito de corazón. Lo que dijo, por favor. Sensible. Señores, ya mañana, mañana ya. Basta, viejo. Sí, sí. ¿Coneció con vos? No puedo creer, hijo, en estas cosas. No puedo creer, pollo, de verdad. Lo vi en la nota con vos. Me olvidé, después se me pasó. Pero no se puede creer. ¿Cómo puede ser? No, no, yo... Que no se reúna alguien que vaya y le diga, che, pero escuchá, mirá que estuvo haciendo un tratamiento para poder tener familia. Tengamos corazón. Dale, viejo. Yo tuve pocos compañeros tan influyentes... Y no lo conozco, ¿eh? ...de forma positiva, como el tanque. Cuando él vuelve a Vélez, yo me había tocado marcarlo. Y digo, este loquito que cabecea el palo cuando cerra el gol. Vamos a chocar, ¿viste? Vamos a chocar, yo soy todo lo contrario. Bárbaro. Un animal. Sí, sí. Esos tipos, y te decís, loco, y sí. Arranco seis puntos arriba de cualquiera. Él tiene... Mirá, ese día que lo vi acá, no es una comparación. Yo la única vez que lo había visto roto fue después del penal de Peñarol. La segunda vez es esta. Porque después es un tipo que es de piedra, no lo ve llorar nunca. Un segundito, buscame esa partecita para después. Los futbolistas tendríamos... Los futbolistas, hoy los futbolistas de hoy, los capitanes que están, tendrían que juntarse y decir, queremos que juegue Silva. Si no, no jugamos el fin de semana. Me gusta. Pero así firme, ¿eh? A fuerte. No, 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 así firme, con huevo, loco, con huevo. Nos tenemos que defender. Y a este pibe lo tienen que defender. Los jugadores no pueden dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque encima está por dejar de jugar. Quiere terminar de jugar, pero quiere terminar de jugar en la cancha. Quiere retirar. Me pasó a mí, me pasó a mí. Vos querés terminar, vos decir, me voy. No que te saquen. Entonces los jugadores tendrían que ponerse, viejo. Vamos, viejo, vamos, chico. Capitanes, loco. Tenemos capitanes grosos nosotros acá en el fútbol. Júntense. ¿Cómo lo dejan pasar? Después les va a pasar a otro, a otro. No tienen que pasar estas cosas. Nos tenemos que juntar más. Agremiados nosotros no tenemos gremios. No existe, Agremiados. No existe. Nunca existió nada. Y que me llamen y me digan, me llaman, me mandan mensaje que hay elecciones. Hace cinco años que vienen haciendo, que va a haber elecciones. No sé cuándo va a haber elecciones. Dejáte de joder. Si ya estaban bajo la custodia de Grondona, estaba Grondona, los tenía pisados ahí. Hacían lo que querían. Nunca tuvimos gremio. Aporté 20 años para el fútbol. Cuando dejé de jugar, a los tres meses, se me cortó la obra social. Bueno, yo tenía, yo por mis medios, porque podía, tenía otra obra social. Nunca usé la de Grondona. Pero los pibes, que dejá de jugar, creo que a los tres meses se terminó. Fuiste, estás afuera. Estás afuera del sistema. Pagaste 20 años. Estás afuera del sistema. No existe. No te pelean nada. No te pelean nada. ¿Vos te parece que Silva tenga que venir a sentar acá y explicarte a vos? Mirá, estuve haciendo un tratamiento, me pasó esto y por eso dio positivo y qué sé yo. ¿Te parece cuando el gremio tendría que decir, se para el fútbol, señores? Silva juega mañana. Juega el fin de semana. Supuestamente el gremio que nos representa. Todo para el orto, todo para la mierda. Pero bueno. Ojalá que lo habiliten a Silva y que deje. No lo conozco, lo vi una sola vez. Pero me parece increíble. Me pareció muy bueno lo que hicieron ustedes acá, de traerlo. Porque si no, yo no sabía qué había pasado. Yo no sé qué había pasado. Yo dije, listo. Dejó de jugar ya, no juega más. Pero bueno. Sí, está bien. Es un mensaje de alguien que, por supuesto... No, pero tienen que... De verdad, apoyo. Los jugadores tienen que pensar un poquito. Son egoístas a veces. Sí, somos recontra egoístas. Recontra egoístas somos. Terrible, terrible. Tenemos esa falencia. Tenemos esos errores de... Con el poder que tenemos. Mirá que tenemos poder. El futbolista sí. El futbolista tiene poder. ¿O no? Sí. Se te planta. Se te planta, no hay fútbol. Se te planta. Sí, el futbolista... Todos los capitanes abrazados, que tenés capitanes, Tebe, Poncio, el de San Lorenzo, el de Independiente, el de Racing, el de Central, el de New, el de Colón, Unión, se te plantan todo y te dicen... Silva juega el fin de semana que viene, juega. Si no juega, nosotros... Hasta que no juegue... Porque es un hecho excepcional. Hasta que no juegue, vamos a estar con él. Sí, es un caso excepcional. Sin jugar, vamos a estar con él. No es que está bien sancionado y es un acto de rebeldía. El futbolista es excepcional. Es sentido común. Si vos me decís, si vos me decís, le dio positivo, de cocaína, de... No sé. Lo ayudás de otra manera. Lo ayudás de otra... Se tiene que ayudar de otra manera. De otra manera. Esto... En los 90 era un escándalo. Esto, el fútbol... En los 90 era un escándalo. Esto, el fútbol tiene que parar. Ustedes pararon el fútbol por seis jugadores del Departamento de España. El fútbol tiene que parar.